Bien, sí, ayer, como vos bien decías, retomamos las sesiones ordinarias porque las anteriores venían haciendo sesiones especiales. Ayer retomamos, utilizando la misma metodología a través de Zoom. Pero bueno, el orden del día contó con 10 puntos, de los cuales hubo muchos proyectos. Muchos de ellos fueron pedidos de acompañamiento o de adhesión a proyectos de ley, sobre todo a los presentados por el Frente de Todos, que nosotros en alguna parte, cuando nosotros analizamos cada uno de esos proyectos, en realidad es como que no estamos muy de acuerdo en esto de acompañar proyectos de ley porque en definitiva el proyecto tiene muchas variaciones, muchas idas y vueltas, muchas reformulaciones y reformas hasta que logra hacer ley. Entonces vos es como que estás acompañando permanentemente. Pero bueno, uno de ellos y el primero de todos, no fue el primer punto, pero fue el tercer punto del orden del día, que era el tema del voluntariado social, que en realidad era algo que estaba siendo sumamente pedido por, sobre todo, las localidades del interior. Este proyecto de ley, que se trata del voluntariado social, en realidad está acompañado por dos leyes, la ley, una ley nacional y una ley provincial, para hacer una breve síntesis de lo que te dicen las leyes, en realidad, como la palabra le indica, esto es gente que se suma voluntariamente a trabajar, ayudar, a aportar, a estar en los accesos, sin ningún tipo de fines de lucro. Si se tiene en cuenta dentro de la ley que deben tener una cobertura de ART y que deben tener además algún tipo de, perdón, algún tipo de atención por si llegan a tener alguna enfermedad o algo que derive del propio control. Sí, también menciona que si tienen algún tipo de gasto que, es decir, tengan que realizar alguna compra para utilizarlo en el lugar donde están trabajando, obviamente, el municipio debe reponer ese gasto que ellos han tenido. Pero en realidad, esto es algo que se trató en una de las primeras reuniones que tuvimos en el comité de crisis, que ellos participen en una o dos, por invitación del presidente actual del Consejo Deliberante, y luego, bueno, le dimos lugar al presidente Bloque para no haber tanta gente, y eso ya había sido casi, te diría, a mediados, casi fines de marzo, una propuesta, porque en algún momento iba a pasar como ahora, iba a ser imposible contener el recurso humano. Bueno, si bien nosotros seguimos insistiendo que el recurso humano hay que reorganizarlo, porque nos pasa y lo vemos y lo vemos a diario a través de ustedes, tenemos un montón de gente que está trabajando en el acceso, y quizás es demasiada cantidad la que está trabajando, ¿sí? Ellos ponen toda su voluntad, todo su tiempo. La verdad que el trabajo que hacen es importantísimo. Lo hacen de corazón, con mucho compromiso, pero hay gente que está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿sí? Como también, y tenés capaz que 10 o 12 personas en un mismo espacio físico, siendo que quizás con 6 personas o 5 personas lo podés controlar tranquilamente. Y ya que estamos hablando de esto, y me das la oportunidad, si bien no se trató en la sesión, pero sabemos que es un reclamo latente que está sobre todo en las redes sociales, y también lo hemos presentado nosotros a través de nuestro presidente de bloque en el Comité de Crisis, el por qué no abrir el acceso de la Ruta 41. La verdad que la necesidad es grande, es urgente, es una verdadera y una real necesidad. Estamos a diario en contacto con personas que van todos los días a trabajar al campo porque su recurso laboral está en el campo, y nos dicen que están haciendo entre 10 y 12 kilómetros y hasta 15 kilómetros a dar toda la vuelta diariamente, y eso genera un costo importantísimo al bolsillo de cada uno. Porque hoy solamente, acordate que no estamos ante una emergencia sanitaria únicamente, sino también, miren, la emergencia económica. Todas las actividades se han reducido de algún modo, los gastos se han incrementado también de algún modo, y me parece que eso es una cuestión que hay que tenerlo en cuenta. Si vos me decís, es por falta de recurso humano, no tiene validez esa afirmación, porque tranquilamente se podrían reorganizar los grupos de personas y poder estar en ambas partes, ¿no es cierto?, cubriendo esa posibilidad. Quizás ahora estimo un pensamiento, ¿no?, que a través de la suma de este voluntariado social se pueda sumar gente, que ellos es lo que necesitan, dicen un recurso humano, y poder abrir ese acceso. En cuanto a la necesidad de la gente de Módigo y de Almeida, el gran reclamo era que ellos no tenían un sustento legal, y me pongo en su lugar, como para, es decir, en los controles lo que se hace es se toma la temperatura, se higieniza y se desinfecta los vehículos, y además se le pide los permisos que tienen, si están autorizados o no, ¿verdad? Bien, en MOL es gente de la localidad, en Almeida es gente de la localidad, acá contamos con recaite, con Pereira, con la policía, con bomberos, con gente autorizada, ¿sí?, a hacer ese tipo de controles y pedir ese tipo de documentación, pues en las localidades del interior no. Entonces, están muy preocupados y es muy real su reclamo, porque ¿quién los avala a ellos a decir, si podés entrar, si te puedo pedir el permiso, y por qué no podés entrar? De hecho, han tenido alguna serie de conflictos con personas que niegan su autoridad o no reconocen su autoridad, entonces, por eso es el reclamo y el planteo de ellos. Entonces, ese punto, digamos, del voluntariado se trató, se pidió el tratamiento sobre tabla, y luego de dar, obviamente, las explicaciones y las argumentaciones de ambos bloques fue aprobado también por unanimidad. Alicia, quizás todo lo que tenga que ver con respecto a lo que es el aislamiento, lo que es la cuarentena, pero después se desarrollaron otros temas, como por ejemplo, también la apertura del deporte, formar nuevas comisiones para tener un mejor control sobre algunos gastos. ¿Cuál fue la respuesta que han tenido ustedes con respecto a estos proyectos? Bien, como vos bien lo mencionás, uno de los, creo que era el número 6, que era, sí, un proyecto de resolución, sí, donde se solicitaba la habilitación o la aprobación, la excepción de empezar con algunas actividades deportivas. Esto es un proyecto que en realidad ellos piden el tratamiento sobre tablas, nosotros no lo acompañamos ¿por qué? Y te explico el por qué. No lo acompañamos porque en ese momento nosotros no teníamos el soporte de papel, los anexos en el cual se mencionaban cuáles eran los protocolos, sí, que se iban a enviar a provincia para poder tener la habilitación. Nada más que por eso. Con muy, el presidente del Consejo Deliberante, Facundo Dí, solicita la palabra y él tenía la explicación para esto, se comprometió a entregar en soporte papel, como se hace vía mail y nosotros obviamente en soporte papel luego lo podríamos tener, todos los protocolos y los anexos necesarios para la aprobación de estas actividades, obviamente, con todas las precauciones y medidas de precaución que es necesario que tengamos. Es muy real porque nosotros también tenemos que la gente necesita salir, aunque sea salir a caminar, necesita retomar algún tipo de deportes, que obviamente teniendo, como repito y no me voy a cansar de decirlo, acá hay una parte muy importante que es el Estado que nos tiene que cuidar, pero el otro 50% es que nosotros mismos tenemos que cuidarnos y tenemos que asumir esa responsabilidad de que nosotros somos los primeros que tenemos que pensar en nosotros y en el resto. Si nos cuidamos, nosotros podemos cuidar el resto. Entonces, no solamente la parte y la responsabilidad del Estado, sino también de nosotros y hay muchas personas que tienen esta necesidad sobre todo adultos, adultos mayores y también niños. Fíjate que hay niños que hace 60 y pico días que no salen de sus casas. Y yo que por ahí estoy del otro lado también, desde el lado de la parte educativa, uno ve y vivencia y escucha esa necesidad que tiene el nene aunque sea de salir a jugar a la pelota a la calle, te digo, algo muy sencillo, ¿no? Pero bueno, entonces ese tipo de proyecto no fue aprobado en ese momento, pero sí con el compromiso de que el señor presidente del Consejo Deliberante elevara la documentación que faltaba, obviamente que vamos a acompañar ese proyecto. Otro de los proyectos que sí se trataron, que fue un tema que traté yo específicamente, que fue el tema del Plan Fines. Sabemos que este año no se ha implementado y no se ha puesto en marcha el Plan Fines, que para por ahí los que no todos saben, el Plan Fines es el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios que está destinado pura y exclusivamente a adolescentes que ya están fuera de la edad, digamos, de la secundaria, adultos y adultos mayores y que por distintas cuestiones no han podido terminar ni finalizar sus estudios. Esto le da la oportunidad, ya sea a adolescentes o adultos, porque tiene una carga horaria que es después de las 18 horas en adelante a poder realizar algún tipo de trabajo, de actividad laboral y a su vez poder finalizar sus estudios. Hoy por hoy sabemos que muchos de los trabajos no están habilitados y sería un momento ideal para este momento de aspo que llamamos que es el aislamiento primitivo social obligatorio para que la gente pueda acceder a continuar con sus estudios. Vos nos has acompañado en un montón de actos donde es muy emocionante, es muy alegre, es muy lindo ver a gente mayor, a adultos mayores. Vos debes recordar, no sé si te habrá tocado esa nota, donde fuimos, creo que fue en la secundaria 3, si no me equivoco, donde una abuela de casi 80 años recibía su título de primaria, me parece, si no me equivoco, y era toda una emoción y un logro y a su vez una enseñanza para los que vienen, ¿no es cierto? Que no hay límite de edad cuando uno quiere superarse. Bueno, hoy por hoy tenemos un montón de personas, ya sea alumnos, docentes, profesores y coordinadores que no tienen ningún tipo de respuesta del Estado ni de saber si van a continuar con sus trabajos, si este plan se va a seguir implementando o no y por ahí hice un poquito de análisis de lo pasado en gobiernos anteriores que no soy de hablar del pasado porque no me gusta pero cuando asumió la ex gobernadora María Eugenia Vidal en su periodo mucho fue cuestionada porque se decía que ella no iba a continuar con ese plan porque no lo tenía dentro de sus propuestas y sin embargo además de tenerlo en cuenta además de seguir se incrementó y se pudo dar el beneficio también a muchas personas de las localidades del interior. vos sabés perfectamente cuando se hacen los actos que son bastante largos por ese motivo porque es mucha la cantidad de gente que recibe su título a fin de año no solo de Navarro sino de Almeida de las Marianas de MOL la verdad que es algo que necesitamos una respuesta urgente ya te digo ya sea por parte de los alumnos profesores y coordinadores que necesita tener una confirmación de cómo va a seguir esto así que esto que fue un proyecto de resolución que va a ser elevado a las autoridades provinciales a la directora general de Cultura y Educación y a la directora de Adultos fue acompañado y votado por unanimidad por ambos bloques. Los proyectos que a un futuro se aprueban quizás proyectos más concisos más reales pero también se ve o a lo mejor la gente piensa de que hay algunos proyectos que no son del agrado de algunos de algunos de algunos frentes por eso levantan la mano dicen que no no aprueban no apoyan qué conceptos tenés de esto y de los que les sucedió a ustedes nuevamente en el consejo tal cual vos lo decís ayer tuvimos tres proyectos específicamente dos de ellos que estaban uno de ellos fue presentado en la última sesión especial y que tuvo también un rechazo de parte del frente de todos en el cual se mencionaba la formación de un fondo de nada más y nada menos mínimamente una suma mínima de un millón de pesos para todas aquellas personas que estuvieran siendo perjudicadas laboralmente por este por esta situación de pandemia que estamos atravesando y que muchos de ellos no pueden trabajar el primer obstáculo que tuvimos que bueno que un millón de pesos era mucho que se financiaban las arcas del municipio digamos que es un speech que se viene dando desde hace varios años ya pero que nosotros le damos hasta digamos la posibilidad de decirles de dónde se podía sacar ese dinero por ahí nuestro presidente de bloque en algún tipo de conversación con el señor Rodolfo Piscicini que también en una nota Rodolfo lo manifestó modificamos ese proyecto para que ese dinero fuera utilizado pura y exclusivamente para la atención de aquellas personas que habían sido sumamente y son sumamente perjudicadas que son del rubro gastronómico y hotelero y turístico obviamente nosotros sabemos que ni la hotelería ni el turismo ni la gastronomía van a tener una habilitación muy pronto sino todo por lo contrario creo que va a ser los rubros que más van a tardar en poder reacomodarse reacondicionarse y te diría sería un poco cruel muchos de ellos quizás no sabemos si van a poder continuar con sus actividades esto lamentablemente este momento que estamos pasando es un momento en el cual no podemos separar los sanitarios de lo económico porque día a día lo económico está trascendiendo mucho más y me parece que tienen que ir juntos y a la par en ese proyecto como en el siguiente también en ambas se crea se pide crear una mesa comercial de control ¿sí? ¿para qué? para que en esa mesa estén presentes o la integren personas especializadas capacitadas y que estén viviendo en carne propia qué es lo que le está pasando por ejemplo integrantes de servicios gastronómicos integrantes de restaurant integrantes de hoteles obviamente integrantes de la cámara de comercio obviamente con el acampañamiento del poder ejecutivo y para ser equitativos un representante de cada una de las fuerzas del consejo deliberante pero acá parece que tenemos un pequeño problema ya desde hace rato nos han dicho que no a la conformación de todas las mesas de comisión de control me parece que no hay que tener miedo al control me parece que es como un acompañamiento que desde el lado legislativo se le hace al ejecutivo quizás vengan y salgan con que el poder ejecutivo tiene toda la facultad para poder tomar las decisiones sí nos decimos que no pero qué mejor que sentirte acompañado por un lado por el lado legislativo por otro lado por gente que sabe de cuál es su problema cuál es su necesidad y entonces me parece que tenemos que dejar de pensar un poquito tanto en lo político y en el voto diario o de la persona del votante a cual tengo que cuidar si no tenemos que ser un poco más amplio y pensar en la necesidad de todas las personas de Navarro a mí me parece que a mí si en algún momento me tocaría formar parte de alguna comisión de hecho formo parte de la comisión del partido de la Unión Cívica Radical y en ningún momento me molestaría que digan vamos a controlar tal y tal cosa porque me parece que es un trabajo en conjunto estamos en una sociedad estamos en un momento perdón en el cual la frase es de esta salimos todos juntos y es verdad de esta vamos a salir todos juntos pero necesitamos el acompañamiento de todos del Poder Ejecutivo obviamente de la mesa del Comité de Crisis del Poder Legislativo de la gente que está afectada y que vive y que sabe cuáles son las consecuencias que a futuro van a tener que llevar adelante así que acá me parece que la gran problemática está en no queremos que nos controlen si me equivoco pido disculpas pero es lo que nos vienen demostrando día a día en las últimas sesiones que hemos tenido Alicia muchísimas gracias no gracias a vos por tu tiempo no gracias